Daria McFly presenta Yaseela El balneario de Yaseela se encuentra a 10 minutos de Paita Y una hora con 40 minutos a Prox de Piura Acompáñame en esta aventura en el norte del Perú Gente, es la primera vez que vengo a la playa de Yaseela Esto es súper bonito, está súper cool Vamos a pasar el hilo y miren El agua está heladísimo Ya realmente chequen el El agua sí es súper fría Pero chequen toda esta maravilla O sea, es ilucinante, me encanta Estoy queriendo foquear aquí Viendo a probar más cosas Me encanta, o sea Es froteable todo La playa de Yaseela está muy bonito Se las recomiendo Así como para desconectarse del laburo Muy buena opción O sea, ya estoy a... Vayan a arrancar todo el lunes Esta es una pequeña plaza Que está sumada en Yaseela Y me he encontrado con mi tío Conocido Laya Que está súper cool Yaseela es una playa muy chiquita Muy bonita Está gustando Lo que sí El tema de animales siempre es un tema sensible para mí Que espero en algún momento poder ayudar Acabamos de almorzar Y hemos retornado a... A la chiquita Me encuentro debajo de unas rocas Súper rocas, me chequen O sea Y justamente por aquí Hay un pasaje Que podemos ir al mar Y ya estoy por cerrar el vídeo Lo que sí Como siempre Me afecta mucho el tema de los animales Aquí Literalmente Uno que no conseguí comida para mascotas Para perros Ni para gatos Hay maltrato Para los perritos Nos tienen así Porque ya No hay mucha Digamos Información acerca de ellos No hay mucha educación Para los animales He visto muchas cosas Hoy día aquí en Yaseela En la playa Lamentable Pero bueno Es una información Que la tengo que difundir Porque no puede seguir pasando La playa es muy bonita Pero la gente no sabe todavía Cómo tomar conciencia Con ellos Con los animales Con las mascotas Que son seres vivos Y ellos también sienten También sufren Así que Si ustedes saben De este tipo de maltratos Reporten en las redes sociales Que ahora es mucho más fácil Esto ha sido todo por hoy Y me despido desde aquí Debajo de esta súper roca De una mini cueva Que está súper cool Nos vemos Hasta un próximo vídeo Chau 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 ¡Gracias!